Música Vamos por acá No, 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 créeme La gente aquí es muy brava y no le gusta que nos metamos a las tierras Vamos por acá Para un bravo y otro más bravo, vamos Oiga, ayúdame, por favor, ayúdame, sí Me vienen persiguiendo ¿Quién la viene siguiendo? Luego se lo cuento así, pero necesito que me esconda Súbase, te subas allá, rápido, rápido Cúbrase con esto, cúbrase con esto No te muevas Dígame, caballeros, ¿se les perdió algo por estas tierras? Estoy en busca de mi prometida ¿No has visto por aquí tal vez una mujer, pequeña? Pues yo, yo no he visto a nadie por aquí Además, está en propiedad privada, ¿no cree? Ten cuidado con lo que haces, muchachito Yo no me atrevería a amenazar a una persona estando en su propia hacienda Te tendré vigilado por todo lo que hagas ¿Aló? Enseguida Patrón, nos informan que la han visto por tierras coloradas Vamos Vamos Psst, ey ¿Ya? Ya se fueron Veo que de verdad estás en peligro Ven, vámonos, te esconden Gracias por ayudarme, en serio Muchas gracias Bienvenida Puedes criarte en la cama Pero, ¿y tú dónde vas a dormir? Yo Justo aquí Oye, en serio, muchísimas gracias Estás haciendo muchísimas cosas por mí No te preocupes, es lo de menos Pero, todo eso no te va a salir gigantes Pero vas a tener que contar por qué te seguían esos tipos Es una historia un poco larga, pero te la voy a contar Ese tipo al que viste, me estaba persiguiendo Me están obligando a casarme con él Toda mi familia le dio muchísimo dinero Es un hacendado millonario de aquí Debes conocerlo No, no lo conozco Pero lo que no me cabe en la cabeza es cómo te pueden hacer eso Mira, son un poco egoístas Pero yo los entiendo, a pesar de que no está bien Son mi única familia, no tengo a nadie más Sí, te entiendo, pero Me da mucha lástima la verdad escuchar eso Tengo una idea Escúchame Puedo darte trabajo aquí en mi hacienda Puedes trabajar como cualquier peón, válgame Te daré tu sueldo Aunque entiendo que no podrías quedarte mucho tiempo aquí Porque te pueden descubrir Y no estaría en nada Má Francisco Mañana necesito que me lleves a la ciudad a comprar, por favor Sí, mamá, está bien Yo la llevo ¿Y quién es ella? Solo es una amiga Se va a quedar unos días aquí Pronto se irá Mucho gusto Soy Pamela Hola, ¿cómo estás? Por favor, usen protección, ¿sí? ¿Mamá? En serio, discúlpame No, no te preocupes Yo voy a descansar Ha sido un día muy largo Sí, yo también me prepararé para dormir Acómoda, tranquila Esto es tuyo Gracias Pero miren nada más Oye, no pensé que eras una chica tan fuerte No creas que no he movido un solo dedo en mi vida Yo sé mucho sobre esto Así veo, así veo ¿Sabes qué? Te tengo un reto un poco más grande ¿Quieres ir a ver cuáles? Vamos ahora ya ¿Tal vez? Todas tuyas La verdad es que no sé ordeñar vacas No porque no haya querido Sino porque no tuve la oportunidad Mis tíos solo friaban chanchos No te preocupes, es lo de menos Yo te enseño Es más fácil de lo que parece Gracias Cuidado, no es fácil Mira nada más No te olvides enredar más Aquí está Ay, no lo puedo creer Nuestra cena Lo logramos Así es Lo logramos Mira, este Esto ¿Y eso? ¿Por qué o qué? Es para ti Es tu día de trabajo Ay, no, discúlpame Yo no te lo puedo recibir Ya has hecho demasiado por mí Y encima cobrarte No, claro que no Despreocúpate No pasa nada Te lo mereces Es lo que le pago Comumente A cualquier peón aquí Así que Tu día Oye, en serio Muchas gracias Pero bueno Vamos Que la cena Nos está esperando Vamos, Celia Hacemos un gran equipo ¿No crees? Pero claro que hacemos Un gran equipo Quería mencionarte algo Verás Voy a comenzar un negocio De exportación De los productos Que tenemos aquí en la hacienda Y quería comentarte Tal vez te interese Ser mi socia ¿Me estás hablando en serio? Claro que sí Oye, me encantaría Es que hace muchísimo tiempo Yo he querido iniciar Mi propio negocio Pero lastimosamente Nunca tuve el apoyo De mis tíos Te entiendo, te entiendo Pero quería confesarte otra cosa Y es que En el poco tiempo Que te conozco Estoy totalmente conmovido Por la mujer que eres Gracias Y la verdad es que Me encantó conocerte Y haber podido compartir Tanto contigo Nunca había conocido Alguien como tú Perdón No quería interrumpir Mamá Ah, es cierto Usen protección, chicos Sí ¿Mamá? Voy a descansar Sí, yo también Descansa Muy bien Chicos Tengo noticias La tía de Pamela Va a ser desalojada Por Vicente Ay, no puede ser Yo creo que ya es hora De que lo enfrente a Vicente Y a mi familia Eso no puede estar pasando Ellos no pueden seguir sufriendo Yo te acompaño Gracias, vamos Uy, esto no me lo pierdo Tía Tía, ¿cómo están? ¿Y el resto de la familia? ¿Dónde se fue? Hijita, ya se fueron por el terminal Tenemos que irnos a la ciudad Aquí no podemos seguir Anda, ve tus cosas Muévete No, tía Lo siento muchísimo Yo no me pienso ir con ustedes Hijita, ya Deja los rencores Perdóname, perdóname Yo sé que te puse una presión Demasiado grande Pero... No, tía Sí, no es que yo tenga Algún record con ustedes De hecho, yo ya los perdoné Lo que pasa es que Aquí tengo un mejor futuro, tía Empecé un negocio Yo sé que me está yendo bien Y me va a ir muchísimo mejor, tía Créame Que yo la voy a poder Seguir ayudando Para que sal de la deuda Con ese Vicente, ¿sí? Mira, tía Esto es algo De lo que he ganado últimamente Gracias Vaya, vaya, vaya O sea que Tú ahora con él Cuando tú deberías estar conmigo Ella tiene derecho De decidir estar Con el hombre Que se le dé la gana No contigo Así es Yo no te pertenezco, Vicente Yo ya encontré La felicidad junto a Francisco Todo lo que quiero Hijo ¿Qué es ese apuesto, hombre? Para ti Lo que tú quieras ¿Y ustedes me pueden Pasar las cuentas Como... Como gusten? Bueno Bueno, tía Pueden regresar Voy a llamarlos Antes que se me vayan a la ciudad Ya, tío ¿Qué acabas de pasar? Vamos Confía en el tiempo Que suele dar dulces salidas A muchas amargas dificultades ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.